Mi primer smartphone con Android tenía 512 MB de RAM y una memoria de 2 GB, y me pareció la máquina más innovadora que existía. ¿Quién me iba a decir a mí que algunos años después podría probar el dispositivo Android más potente del mundo? Nada más y nada menos que 18 GB de RAM y 512 GB de memoria, además la memoria más rápida que existe, con un procesador más potente que mi PC de aquel entonces, una cámara bajo la pantalla, un ventilador para disipar el calor incorporado, y hay mucho más. El Red Magic 7 Pro es una auténtica maravilla de la ingeniería, y aunque tiene algunas carencias, como luego vais a ver, me alucina que tantísima potencia cueste la mitad que otros smartphones con prestaciones mucho más reducidas. Ojo a esta bestia, pues a día de hoy no hay nada igual. Y empezando por la caja, que es muy original, como habéis visto, con esas viñetas en blanco y negro, y luego bueno, la funda que también tiene lo suyo, luego veréis para qué son esas aberturas. Y aquí estaría el Red Magic 7 Pro, este sería el cable y el cargador, carga rápida por cierto 65W, que viene incorporado en la caja, como veis el diseño es en un negro piano, bastante cuidado el diseño, me ha gustado este también. Y no solo el cargador se siente premium, sino que también el cable es muy robusto, de USB-C a USB-C. Y aquí estaría el Red Magic 7 Pro. La verdad es que llevo usándolo unos cuantos días, o más bien unas semanas, y se siente pesado. Es verdad que es un móvil grande, pero ya veis el diseño. 235 gramos, pero que lo merecen. El diseño es muy distinto a todo lo que había probado hasta ahora. Es el primer móvil gaming que pruebo aquí en este canal, pero se nota que con el paso de los años este tipo de móviles ha mejorado mucho. Por cierto, el material, como escucháis, es Gorilla Glass 5 y un aluminio que está muy bien conseguido. Bueno, en la parte de abajo tenemos el tarjetero, que puedes meter doble SIM. Este modelo que estoy probando concretamente es el de 512 GB de memoria. Aquí estaría el USB-C 3.0 y aquí uno de los altavoces y también uno de los micrófonos. El marco, por cierto, es de aluminio también. Se siente muy premium a la mano, se siente muy bien a pesar del tamaño, evidentemente. Y aquí estaría uno de los gatillos capacitivos para poder jugar. Es un móvil orientado al juego, orientando al gaming, y eso se nota en cada uno de sus detalles. Es potencia bruta. Sus botones, como habéis escuchado, tienen un recorrido bastante bueno, tanto el de desbloqueo como el de volumen. Y aquí estaría una de las rendijas para disipar el calor a través de este ventilador activo, como el que habéis visto al principio, que luego lo veréis mejor. Además está iluminado con RGB y desde luego que es uno de esos detalles que no pasan desapercibidos y que lo diferencian tanto de la competencia. Y aparte del segundo micrófono y del segundo gatillo, aquí tenemos el tercer micrófono, el jack de audio 3.5, gracias por incorporarlo, y el segundo altavoz. En el otro lado, como veis, tenemos un botón dedicado al gaming. Ya veréis cómo funciona. Y es que es otro detalle que te indica que este teléfono no es corriente, que es algo que se suele utilizar sobre todo para jugar, para potencia bruta, editar vídeos, editar fotografías. Por cierto, el teléfono también incluye un protector de pantalla. Ya desde que lo abres está puesto, es algo que me gusta, que incorpora en estos detalles, sobre todo teniendo en cuenta el precio que vale. Aún así, ya os digo que me esperaba que fuese más caro. El móvil se siente grande, como os comentaba al principio, pero es que es grande. Evidentemente, para albergar todos los sistemas de disipación de calor activos y pasivos, la batería de 5000 mAh que tiene, y toda la tecnología que alberga, que no es poca, pues se necesita un gran grosor, un gran tamaño. Pero como hago en todos mis vídeos, vayamos por partes. Lo primero, lo que más llama la atención, es esta gran pantalla de 6,8 pulgadas, resolución Full HD+, y el brillo máximo, tanto el brillo máximo como el mínimo, es correcto. El brillo máximo llega hasta los 600 nits, no es el más alto que he probado, pero es suficiente. Además, la pantalla tiene una tasa de refresco de hasta 120 Hz, se puede cambiar 90, 60 o 120 Hz, aunque su tasa de muestreo, y esto va a gustar mucho a los que os gusta jugar con el teléfono, es de hasta 960 Hz, que es la más alta del mundo, según tengo entendido. Además, los otros ajustes de pantalla, como veis, son muy completos. Puedes cambiar la tonalidad de la pantalla a tu gusto, gama de colores P3, RGB... Es decir, que también puede servir perfectamente para editar fotografía o vídeo. Por cierto, como veis, al quitar el modo oscuro, algo que también llama la atención, es que la cámara está metida debajo de la pantalla. Evidentemente, esto sacrifica los selfies, que no se ven muy allá, pero a cambio tienes un teléfono que aprovecha toda la pantalla. Por cierto, como veis, el teléfono puede mover HDR sin problema, 4K, el procesador lo puede mover todo, y aquí está la muestra de cómo se vería la pantalla en todo su esplendor. Me encanta que sea todo pantalla, que los bordes estén también aprovechados. Como veis, la cámara bajo la pantalla no se ve nada, es una tecnología muy buena. También tiene el detalle que al deslizar salen todas estas herramientas para capturar vídeo, hacer un GIF, etc. En este canal también probé ZTE Axon, que también tenía la cámara debajo de la pantalla, pero esta creo que está mejor integrada. Como veis, los ángulos de visión, los reflejos, están bastante bien tratados. Y como os comentaba, aunque el brillo máximo no es el mejor que he probado, se puede leer perfectamente bajo la luz del sol directo. Y no solo tiene buena pantalla para disfrutar de YouTube, sino de cualquier plataforma de vídeo, por ejemplo, Disney+. Integra todos los códecs pertinentes para que puedas disfrutar al máximo de cualquier plataforma. Ya os digo que con esta pedazo de pantalla y con el audio que luego escucharéis, se disfruta muchísimo de cualquier multimedia. Pero vamos con el apartado que más me ha interesado, más original, más diferenciador, y es el del hardware y el software. El lector de huellas ahora sí funciona bien, funciona rápido. Yo digo ahora, porque antes de la actualización que hubo, daba algunos fallos, sobre todo cuando se calentaba, no funcionaba bien del todo. Eso sí, con el doble toque no se puede apagar el teléfono, por lo menos por ahora, con la última actualización, pero sí se puede encender con doble toque. Supongo que esto lo irán actualizando. Como veis, son 18 GB de RAM, aunque la versión que se va a vender tiene 16. Eso sí, es la RAM más potente, la DDR5. Y luego tiene 512 de almacenamiento. Tiene dos opciones, 256 o 512, ambos con memoria UFS 3.1, que es la más veloz que existe hoy en día. Y Android 12 de stock. Y bueno, ¿en qué se traduce toda esta potencia? Pues que a día de hoy es el Android más potente que existe en el mundo. Toda la competencia se queda por detrás. Este es el primero, el más rápido, y no me extraña lo más mínimo, y es que el móvil se siente extremadamente veloz. Es muy fluido, no he tenido evidentemente ningún tipo de lag. Las aplicaciones las guarda muy bien, no hay ningún tipo de problema con la gestión de la RAM. La interfaz, como veis, es muy, muy personalizable. Quizás a algunos os abrume. A aquellos que no os guste, digamos, la excesiva personalización, puede que este teléfono no os guste, pero aún así que sepáis que se puede modificar absolutamente todo. Algo muy top también en este teléfono, y que pocos hablan, es la personalización de la grabación de pantalla. Y es que para grabar tus partidas, por ejemplo, funciona muy bien, está muy bien integrado, gran trabajo de Red Magic. Pero vayamos con lo que hace único a este teléfono. Y son, por ejemplo, estos gatillos, estos tres micrófonos para grabar, como os comentaba, vuestras partidas. Y es que, al fin y al cabo, se trata de un móvil para jugar. Para jugar, o digamos, para editar vídeo, para editar fotografía, creo que también serviría perfectamente. Y este, como os comentaba al principio, es el aspecto más diferenciador de este teléfono. El ventilador que llevo incorporado, de 20.000 revoluciones por minuto, lo cual es una pasada. Creo que es la segunda generación de ventiladores de Red Magic. Y con las luces RGB, la verdad es que se ve espectacular, con esa carcasa transparente. Y así es como se escucharía el ventilador. Voy a tratar de acercarlo al micrófono de la cámara. Esta sería su máxima potencia. Que, evidentemente, la potencia también se puede regular a través de la personalización tan brutal que tiene este teléfono. Pero no solo sirve para jugar, sino que cualquier aplicación, ya sea Instagram, Telegram, en fin, cualquier aplicación, la va a mover sin problemas. Con la mayor fluidez que he experimentado jamás en un teléfono en este canal. Todo funciona muy bien. La interfaz funciona muy bien. A la hora de descargar aplicaciones va como un tiro. Y algo que me ha gustado ha sido que Red Magic sí ha sabido utilizar, aprovechar, digamos, tanta potencia. Como veis, deslizando 3D2, de abajo hacia arriba, podéis hacer ventanas de las aplicaciones que queráis. Bueno, algunas no os deja, pero la mayoría sí que os deja. Y podéis utilizar todas las aplicaciones a la vez. Es decir, la gestión de la multitarea es impresionante. Con este teléfono se puede trabajar muy a gusto. Con este teléfono no solo jugar, sino trabajar. Lo cual es una pasada. Me gusta este tipo de detalles que estén aprovechando la potencia como Dios manda. Y además, el modem de este teléfono funciona muy bien. Es decir, el 4G, el 5G, el Wi-Fi también funciona correctamente. No tenía ningún tipo de problema. El GPS se posiciona muy bien. Y cuando lo tenéis en 60 Hz, la verdad es que no consume nada de batería. Como estáis viendo, a la hora de renderizar lo hace muy rápido. Y ahora veremos cómo funcionan los juegos. No solo los juegos clásicos, como el que vais a ver, el Final Fantasy IX, que funciona muy bien, pero los que desatan toda la potencia de este bicho son algunos juegos seleccionados. No todos lo hacen. Supongo que poco a poco irán actualizando la biblioteca. Pero en algunos juegos como este, el Fortnite, como veis ya el ventilador se pone en marcha la primera. Esto lo podéis, evidentemente, personalizar. Y como veis esta barra a la izquierda, si deslizas el dedo, bueno, pues se abre toda esta configuración. Es un control de mando para el juego exclusivo de Red Magic. Y como veis podéis ponerlo en equilibrio, en elevación, o en billón, que es lo más potente. Aquí, en esta opción, la más potente, que es la que voy a probar, es la que exprime el CPU y la GPU de este teléfono al máximo. Aparte tiene un chip dedicado, este Red Magic 7 Pro, que lo que hace es que se encarga, por ejemplo, del ventilador, o de los gatillos, de la iluminación RGB. Y esto lo que significa es que todo el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 va a estar focalizado en darte lo mejor del juego. Por lo tanto, está muy bien ese chip extra que incorpora este Red Magic 7 Pro. Aquí, por cierto, te deja ajustar, digamos, el táctil de la pantalla, ponerlo hasta los 960 Hz, que os comentaba antes, para que sea mucho más rápido. Es decir, que la respuesta táctil de vuestro teléfono sea muy superior. Esto, evidentemente, os puede dar una ventaja a la hora de jugar. Ahora mismo está todo puesto al máximo, como estáis viendo. Todo está en épico. Digamos, a lo máximo que puede dar este juego, el Fortnite. Y además, el móvil está a tope. El ventilador, la GPU, la CPU... Esto significa que puede que gaste mucha batería. Para ahorrar eso, lo que podéis hacer, es una de las opciones que más me gustan, es os vais a la batería, y aquí abajo tiene una cosa que se llama separación de carga. Bueno, que está en inglés. Algunas cosillas, algunos puntos negativos de este teléfono, quizás es que su interfaz no está del todo traducida. Queda algunas cosillas por traducir, pero bueno, esto lo irán actualizando. Pero bueno, ¿qué significa esto de carga separada? Que el móvil lo que va a hacer es que cargue solo el sistema, no la batería. Es decir, esta opción, que es única de PCs, o eran de PCs, de portátiles, etcétera, gaming, lo incluye este teléfono, lo que va a hacer que no se sobrecaliente la batería y que todo funcione mucho más fluido y mejor, y sobre todo mucho más fresco. Otro punto destacable de este teléfono son los gatillos incorporados capacitivos, que se puede o no poner la vibración, y que funcionan a 500 Hz. Digamos, la frecuencia de muestreo son 500 Hz. Todo es súper configurable. Como veis, aquí estaría la R, es decir, el gatillo derecho, que podéis ponerlo bajo cualquier botón, cualquier instrucción, en este sentido, pongo, por ejemplo, para agacharme, de forma que cada vez que apriete el gatillo, pues me agacharé. Esto se puede, la sensibilidad al tacto se puede también configurar, y aquí estaría el gatillo izquierdo, la L, que lo podéis poner en cualquier otro botón. Y a la hora de tocar el gatillo, pues el móvil entenderá que queréis tocar ese botón. Se puede poner la vibración, se puede desactivar, activar uno o desactivar otro gatillo, como queráis, y esto va a mejorar significativamente la experiencia del juego. Es una pantalla más despejada, que vais a controlarlo todo mucho mejor. Luego veréis que el audio también influye en la jugabilidad. Pero sobre todo, yo creo que lo más importante es que vais a tener una ventaja con respecto a otros jugadores. ¿Por qué digo una ventaja? Porque aparte de la frecuencia de muestreo, que es brutal, es que podéis modificar los gatillos para que al presionar, digamos que entienda que estáis haciendo una pulsación continuada. Por lo tanto, por ejemplo, como estáis viendo en el gatillo izquierdo, yo mantengo pulsado y hace como una pulsación continuada. Esto a la hora de disparar, por ejemplo, es una pasada. Podéis poner también que lo conmute por una pulsación larga, es decir, que solo toquéis una vez y soltéis y lo siga manteniendo. Y todo esto se traduce, como os comentaba, en una ventaja descarada en cualquier juego al que juguéis, empezando por este Fortnite. Aparte, tiene dos motores de vibración, uno a cada lado. Eso también me ha gustado porque da como una experiencia, un feedback, como en 3D, que a la hora de jugar, por ejemplo, es una pasada, pero incluso con el propio sistema del teléfono, no hace falta que juguéis, se siente muy bien el motor de vibración, o mejor dicho, los motores de vibración. ¿El teléfono no se calienta? Pues sí, sí que se calienta, pero no demasiado. Evidentemente está funcionando al máximo, pero sí que disipa bien el calor, no solo por el ventilador, sino por las tres tecnologías que tiene de enfriamiento pasivas. Oye, ¿y para qué sirve este botón? Pues evidentemente es un botón orientado ¿para qué? Para los juegos, para el gaming, que al fin y al cabo es para lo que está orientado este teléfono. Una vez que lo pulsas, digamos que no puedes hacer otra cosa que jugar. Aquí estaría toda la biblioteca de juegos creada por Red Magic. Esto es un software especial de Red Magic y la verdad es que se siente muy bien. Se puede personalizar todo el tema del juego. En fin, eso sí, para salir de este modo juego tienes que saber que lo único que vale es que vuelvas a accionar el botón rojo. Oye, ¿y qué tal se comporta la batería? Pues es de 5000 mAh, con carga rápida de 65W. Eso sí, no tiene carga inalámbrica, pero funciona de maravilla. Sobre todo cuando no estás jugando con un uso normal, habitual, vas a llegar al final del día sin ningún tipo de problema. Eso sí, si pones el modo juego y lo pones todo a tope, pues evidentemente te va a durar bastante menos la batería. Pero en un uso habitual, la verdad es que es de sobresaliente esta batería. Y luego vayamos con otro punto que también me ha encantado, que es fundamental para esta inmersión a la hora de jugar o de consumir multimedia y son los altavoces. Por cierto, el jack de audio 3.5 también se escucha muy bien. Así se escucharían sus dos altavoces estéreo con tecnología DTS-X Ultra. Se escucha muy bien. El efecto 3D es genial, sobre todo ya os digo, para jugar, para consumir multimedia. Pero vayamos a un apartado que no me ha gustado tanto y ha sido el de las cámaras. No es que sean malas cámaras, pero evidentemente se nota que no es un móvil orientado para hacer fotografías. Ultra gran angular de 8 megapíxeles, cámara principal de 64 y macro de 2. Luego tiene un zoom digital por 5 y por 10. Lo que sí que me ha gustado de esta cámara es su modo Pro, que como veis llega hasta los 60 segundos. El tiempo de exposición es el teléfono que más tiempo de exposición tiene y esto es debido también a su procesador. Gracias a esto, las fotografías estrellas pueden ser una pasada, pero vayamos a las fotografías en sí. Como estáis viendo, los colores son un poquito apagados, el contraste a veces es excesivo. No sé, no termina de convencerme. Aquí estaría el ultra gran angular, aquí con la cámara principal de 64 megapíxeles, el zoom por 2, zoom por 5 y luego el zoom por 10 que no es muy utilizable. No se ven muy allá las fotografías, pero con el modo Pro, ya os digo, la cosa cambia bastante. Se ven mucho más espectaculares y ahí sí que se puede disfrutar más de esta cámara. Aún así, es una cámara versátil, es decir, de día se va a ver bastante bien. El HDR también funciona bastante bien. Estas, por ejemplo, están hechas con el modo Pro y la verdad es que se nota. Cuando utilizas el modo Pro, se nota. La nitidez de las fotografías, sobre todo las macro, las que se puede acercar bastante, no está nada mal. Y con lo que me quedaría, sobre todo, es con el HDR y con el modo Pro. Lo que sí que se nota bastante y yo creo que es debido también al procesador, es el modo Noche. La ISP que lleva este procesador es bastante buena, por lo tanto, esto hace que el modo Noche se note bastante. Aquí sería sin modo Noche, aquí con modo Noche, aquí igual, sin modo Noche. Y una vez que le aplicamos el modo Noche, gana muchísimo la fotografía. Y hoy así serían sus fotografías. Pero, ¿qué tal graba el vídeo este Red Magic 7 Pro? Pues aquí tenéis unas muestras. Vídeo con el Red Magic 7 Pro en Full HD, HDR a 30 fotogramas por segundo. Así sería su estabilización y así se escucharían sus micrófonos. 1080p a 60 fotogramas por segundo, aquí ya no permite HDR. Vídeo a 4K a 30 fotogramas por segundo y aquí sí con HDR. 4K a 60 fotogramas por segundo sin HDR. Y por último, vídeo en 8K a 30 fotogramas por segundo. Pues los vídeos, como habéis visto, no son nada del otro mundo, pero bueno, que permita 8K, pues no está nada mal. Algo que tampoco funciona mal son los micrófonos, como habéis escuchado. Pero vayamos con los puntos negativos de este teléfono, que también los tiene y uno de ellos era el sensor de huellas. Como os dije, no funcionaba muy bien. Tampoco el sensor de brillo no era muy exacto, pero con la actualización que hubo hace poquito, menos más el que me esperé a sacar este vídeo, pues esto se corrigió. Aquí estáis viendo una comparativa con el OnePlus 9 Pro, que para mí es mucho mejor que el 10 Pro, sobre todo teniendo en cuenta que vale la mitad. Al fin y al cabo son móviles distintos. Eso sí, si quieres la máxima potencia, quédate con el Red Magic. No hay nada más potente que este. Pero vamos con uno de los apartados que más me ha gustado de este teléfono y es su precio. Acaba de salir al mercado y cuesta en su versión de 256 GB y 16 de RAM 799 euros y en su versión de 16 GB y 512, que es esta, 899 euros. Más abajo, en la descripción del vídeo, os dejo todos los enlaces. Que esté por debajo de los 1000 euros, teniendo en cuenta su potencia, su pantalla, en fin, todo lo que habéis visto, para mí es una absoluta pasada. Hay móviles mucho menos potentes que cuestan el doble o más. Eso sí, he preguntado a los de Red Magic y me han dicho que la versión de 18 GB de RAM, es decir, 2 GB de RAM más, no se va a comercializar al menos de momento. Aún así, entre 16 y 18 GB de RAM, pues evidentemente, la diferencia es casi nula. ¿Cuál es mi conclusión final de este Red Magic 7 Pro? Que es un pedazo de tepino, es una bestia, lo más potente que he probado hasta la fecha. Tiene más RAM que el PC con el que estoy editando este vídeo, además, una RAM más rápida, pero es que también me ha encantado su diseño, su pantalla, en fin, el audio, que es una pasada también. Todo es un absoluto 10, sobre todo con la última actualización. Si te gusta jugar con tu teléfono, editar fotografía, editar vídeo, es decir, utilizar programas potentes, pero sobre todo jugar, con este Red Magic te lo vas a pasar mucho más que bien. Espero que te haya gustado esta pedazo de bestia de Nubia, el Red Magic 7 Pro. Regálame un like para poder seguir luchando contra esta monstruosa inteligencia artificial de Google y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, testadores!